Comenzamos al fin con el video de los estrenos de anime que llegan a Netflix para el mes de marzo. Sé que estás concentrado viendo la increíble adaptación de Avatar el último maestro aire en live action, pero te traigo más contenido para que no te pierdas de nada y la diversión no termine. Comenzamos con todo aquí en Rincón Otaku. Iniciamos con el 29 de febrero, siendo el último día del mes en un año bisiesto, por lo que sería el mismo 1 de marzo. Entonces, se ha iniciado para Latinoamérica la llegada de dos animes que previamente fueron anunciados, pero no estrenados del catálogo de la distribuidora Sentai Filmworks. Sin embargo, en mi catálogo no sale la presentación de ninguno de estos títulos, así que te invito a revisar tu cuenta de Netflix y me dejes saber en los comentarios si aparece en tu país. El primero de ellos es My Isekai Live, estrenándose el 29 de febrero. Un Isekai que lleva por título resumido My Isekai Live, que pudimos apreciar el año pasado en las pantallas de Haidai, y que a partir de este próximo mes podremos apreciarlo por las pantallas de Netflix con la totalidad de sus 12 episodios. No tengo idea si este llegará solo subtitulado en idioma original o si contará con algún tipo de doblaje. La drama nos presenta a Yuji Sano, un joven cansado de la explotación que recibe en su trabajo. Un día cualquiera tiene la solución a todos sus problemas. Cuando este héroe accidental se libera del infierno corporativo tras ser llamado para ser invocado en un mundo alternativo, y embarcándose en una aventura épica en un mundo de fantasía. Yuji se convierte en un poderoso domador de monstruos, capaz de controlar desde adorables slimes hasta bestias legendarias. Es una serie llena de humor, acción y momentos WTF que te sacarán más de una carcajada. Prepárate para vivir emocionantes batallas contra enemigos formidables y lo absurdo que pueden ser los niveles de poder del protagonista. Si no conocías este anime, apúntalo en tu calendario para el 29 de febrero. La comedia no se detiene y en el siguiente título continuaremos disfrutando de buena animación, buena historia y sobre todo momentos de comedia. Si eres amante de este género, se trata del anime de Urusei Yapsura que también se estrenará este 29 de febrero. Netflix nos pretende presentar su primera temporada de la nueva adaptación animada que cuenta la historia de un joven chico mujeriego que termina involucrado en un conflicto que determinará la salvación de la raza humana. Tras la invasión de una raza alienígena, en la que termina enamorado de la hija del conquistador. Y para evitar que su mundo no sea aniquilado, termina teniendo una especie de noviazgo ya que esta mujer terminó flechada por este joven. Y tras este malentendido, él deberá buscar todas las formas posibles de poder salir con las chicas que le gustan sin que este extraterrestre acabe con el mundo que lo rodea. El anime llegará con idioma original y subtítulos y sin duda es uno de los más esperados por muchos y que se espera que sumen la segunda temporada que está actualmente en emisión. Ahora, pasemos a los animes que llegan el primero de marzo a la plataforma. El primero de ellos es un anime que no es para nada nuevo y que hemos venido disfrutando a lo largo de los últimos años dentro de la gigante N. Y se trata de One Piece, quien llega con una nueva tanda de episodios con un nuevo arco. Estos son los arcos de Impel Down, Marineford y el especial de Egghead. En total se sumarán unos 99 episodios del anime. O al menos eso es lo que yo espero, ya que estos mismos ya fueron estrenados en América del Norte tanto en los Estados Unidos como en Canadá a comienzos del mes de febrero. Así que señores, llegó el momento de ir sacando sus pañuelos y preparar la cita para el psicólogo porque ya muchos saben el carrusel de emociones que se vienen en estos dos arcos de la serie. Ya nada para entrar a la segunda fase de la serie en el Gran Blue Line. Déjame saber en los comentarios qué tan emocionado estás por esta nueva tanda de episodios de One Piece. Por otro lado, llega otro anime que tenía rato su espera para ingresar al catálogo. Se trata de la adaptación más reciente de Dragon Quest y Adventure of Dai. Un anime de 100 episodios que adapta en su totalidad el viaje de Dai con el diseño de personajes del mismísimo Akira Toriyama. Cabe resaltar que es muy posible que solo veamos solo 50 episodios de la serie con doblaje e idioma original dado que actualmente se encuentra en emisión la segunda parte del anime con doblaje latino que está siendo realizado por la plataforma de anime Onegai. La historia nos narra la vida de Dai, un joven que es criado por monstruos en una isla alejada de la civilización. Sin embargo, descubre que dentro de él existe un poder único capaz de detener al mal que acecha su mundo. El mayor sueño de Dai es convertirse en un héroe y sale en busca de respuestas sobre su pasado. Para encontrarse con su destino de salvar el mundo, junto a él se unen otros héroes en la búsqueda de la verdad y la erradicación del mal. Sin dudas es una serie de animación japonesa que no puedes dejar a un lado y que a mí en particular me encantó de principio a fin. Ahora vamos a pasar a los animes que llegarán el 7 de marzo. Son dos estrenos increíbles. Uno que venimos esperando desde diciembre que se anunció y uno que se suma a la lista de episodios de las series japonesas más lucrativas de Japón. Y sí, hablo nada más y nada menos que de Pokémon. Con la incursión de su nueva serie, titulada Pokémon Horizon. Tras el cierre del viaje de Ash, luego de más de 25 años, se nos presenta una nueva historia dentro del mundo Pokémon con una dinámica diferente y una narrativa que le da frescura a la franquicia de Pokémon con Pokémon Horizon. Esta nueva serie de animación japonesa te lleva a un viaje emocionante por el mundo Pokémon donde descubrirás nuevos personajes, batallas épicas y misterios por resolver. Liko y Rhoi, dos jóvenes entrenadores con sueños de grandeza, se embarcan en un viaje inolvidable. Acompañados con sus inseparables compañeros Pokémon, Esprigatito y Fiukoko, Explorarán tierras desconocidas, enfrentarán poderosos oponentes y formarán amistades duraderas. En esta nueva aventura, exploramos Ciudad Carmesí hasta los bosques frondosos de Baldea, así como también los Pokémon nuevos de la región. Un cambio drástico en la franquicia con increíbles eventos y un nuevo grupo de villanos. ¿Te anotas para embarcarte en esta nueva aventura Pokémon? Déjame saber tu opinión en los comentarios. El anime llegará tanto en idioma original como con sus respectivos doblajes a nivel internacional. Y la primera tanda de episodios, ya que la serie todavía sigue en emisión. Y creo que solo veremos una tanda de 12 a 13 episodios en esta oportunidad para que próximamente se sume la próxima tanda. Ahora pasamos a otra aventura. Una aventura mucho más seria y que llega también el 7 de marzo. Se trata de la aventura de Nana, que se ha venido retrasando a lo largo de los últimos meses, pero que Netflix presenta una fecha de estreno para este próximo 7 de marzo, ya hace algunas semanas. Pero el anime sigue sin salir en mi lista de estrenos de Netflix, así que te pido buscar en tu catálogo y me confirmes si está allí algo relacionado. Déjamelo saber en la caja de comentarios aquí abajo. Ya que Netflix nos tiene timados con muchos estrenos que no terminan de presentar. La historia de Nana es una aventura de drama, toques de comedia y carga musical y emoción. Un viaje de dos chicas que coinciden en un vagón de tren muy diferente la una de la otra. Pero lo único que las conecta es que ambas tienen el mismo nombre. Por lo que esta casualidad luego se vuelve más que un simple encuentro, ya que terminarán siendo amigas y apoyándose en los momentos más difíciles. Una serie de éxito y con un público que ama esta serie de inicio a fin. Bien, ¿estás listo para este viaje? Yo de verdad estoy con ansias de poder verlo. Tengo años que no veo Nana desde que lo vi por Animax por allá en el 2005. ¿Y tú? ¿Ya has visto esta serie recientemente? ¿Estás contento con que esto lo añadan a la plataforma de Netflix? Déjame saber en los comentarios. Y ya para concluir lo hacemos con un live action. ¿No un anime? Un live action. Y que está basado en una serie de animación japonesa. Se trata de Karakaijus no Takagi-san. Basada en la popular serie de anime y manga. Te conquistará con su humor, inocencia y su historia de amor tierna y divertida. Takagi-san es una chica traviesa y juguetona que disfruta burlándose de su compañero de clases, Nishikata. A través de bromas ingeniosas y juegos de palabras, Takagi lo sonroja y lo pone nervioso. Creando una dinámica divertida y llena de tensión. Pero detrás de todas estas bromas hay algo más, por supuesto. Es que Takagi-san siente un gran afecto por Nishikata. Y sus bromas son una forma de llamar su atención y crear una conexión entre ellos. Esta película llega el próximo 26 de marzo a la plataforma de Netflix. Así que, ¿estás anotado para poder disfrutarlo? Déjame saber en los comentarios. Por ahora, esto es todo lo que vamos a ver en marzo. Seguramente se sumarán otros títulos. O quizás simplemente cambien de fecha si no se estrenen. Como ya hemos venido observando sobre Netflix en los últimos meses. Toma nota de ello y déjame saber tus impresiones en los comentarios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que tengas más información y noticias relacionadas al mundo anime. Y saludos a nuestros Patreoners que puedes ver ahora mismo en pantalla. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!